En este módulo conoceremos algunos conceptos técnicos específicamente en los fundamentos de algoritmia vamos a ver precisamente qué es un algoritmo cuáles son los diferentes lenguajes como pseudocódigo, diagrama de flujo vamos a trabajar también con operadores aritméticos y nos daremos cuenta de la importancia de las pruebas de escritorio adicionalmente a lo anterior vamos a ver una pequeña introducción al ciclo de vida del software y vamos a ver lo necesario para saber cómo resolver problemas mediante algoritmos vamos a analizar las diferentes fases que intervienen en todo este proceso y eso entonces, empecemos en el módulo anterior hablamos sobre los fundamentos de programación y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los fundamentos de algoritmia en el campo de la programación los algoritmos juegan una parte supremamente importante ya que son la base para los conceptos en torno al desarrollo ¿listo? pero básicamente ¿qué es un algoritmo? para eso existen muchas definiciones existen muchas formas de expresarlos pero yo lo traduzco como una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema o también lo pueden ver como un paso a paso ordenado para dar solución a un inconveniente o una problemática como tal es importante tener en cuenta que los algoritmos deben cumplir con esas tres reglas en primer lugar deben ser precisos es decir, deben tener una lógica en su desarrollo para llegar a una solución puntual en segundo lugar encontramos que deben ser definidos esto quiere decir que el comportamiento del algoritmo siempre tiene que ser constante si yo hago el algoritmo el resultado final tiene que ser el mismo resultado que cuando yo lo sigo en otra iteración por ejemplo, si yo voy a sumar dos números yo voy a sumar dos más dos el resultado es cuatro si yo vuelvo a ejecutar el algoritmo el resultado tiene que ser exactamente cuatro y no un dato diferente obviamente todo depende de los datos de entrada que le ingresemos a nuestro sistema por último, los algoritmos deben ser finitos quiere decir que los algoritmos tienen que terminar en algún momento si la intención de un algoritmo es dar solución a una problemática cuando encontremos la problemática la solucionemos el algoritmo debe terminar no podemos tener algoritmos infinitos ya que esto obviamente hará que nuestro sistema colapse adicionalmente yo acabo de mencionar que debemos tener en cuenta nuestro dato de entrada y esto hace parte de la estructura del algoritmo que deben tener entradas, procesos y salidas las entradas básicamente son los datos que el algoritmo debe recibir y con los que va a trabajar el proceso es la forma en la que nosotros vamos a procesar esos datos para al final llegar a una salida que sería el resultado sobre las acciones de entrada si volvemos al ejemplo sobre sumar dos números los datos de entrada serían los números que queremos sumar el proceso sería la operación que vamos a realizar y la salida sería básicamente el resultado de dicha operación también podemos encontrar digamos que dos grupos en el tema de algoritmos los algoritmos de la vida diaria y los algoritmos computacionales esos algoritmos de la vida diaria son aquellos que nos van a ayudar a resolver problemas cotidianos que por lo regular nosotros estamos realizando sin darnos cuenta por ejemplo cada vez que nos levantamos y vamos a hacer trabajo estamos haciendo un algoritmo estamos haciendo una secuencia lógica de pasos que sin darnos cuenta al otro día volvemos a realizar pero realmente estamos en una metodología definida para llegar a ese último resultado que sería llegar a nuestro destino es importante también tener muy en cuenta que se puede dar solución a un problema de muchas formas en este caso tengo un algoritmo para cepillarnos yo lo realizo de esta manera pero hay personas que lo pueden realizar de formas diferentes por ejemplo yo puse como punto 8 enjuagarme la boca muchas personas podrían tener como punto 3 enjuagarse la boca antes de tomar el cepillo sin embargo ese orden no va a afectar al resultado final pero sí es importante que tengamos en cuenta cuál es la lógica de ese proceso por ejemplo si yo digo que tomo el cepillo luego tomo la crema de dientes luego me enjuago la boca y luego guardo el cepillo y la crema y luego me cepillo los dientes ahí no habría ningún tipo de lógica ahí es donde está la importancia de tener claramente cuáles son los pasos definidos para seguir nuestro algoritmo siempre hay que tener un orden lógico entonces en mi caso yo voy al baño tomo el cepillo de dientes tomo la crema pongo la crema de dientes en el cepillo me cepillo los dientes durante el tiempo deseado luego escupo luego me enjuago la boca y por último guardo el cepillo y la crema en ese caso por ejemplo pudo haber un paso adicional que me salté que es después de enjuagarme la boca enjuagar el cepillo y ahí sí guardarlo junto con la crema ese nivel de detalle del algoritmo depende de nosotros los desarrolladores porque hay algunos algoritmos que pueden hacerse mucho más extensos otros mucho más cortos pero es importante el resultado final que podamos llegar a nuestro objetivo por último el algoritmo computacional básicamente son los que definen los procesos para dar solución a problemáticas mediante operaciones lógicas que el computador va a interpretar y precisamente es a esta categoría de algoritmos a donde queremos apuntar a diferencia de los algoritmos de la idea diaria esos algoritmos computacionales son desarrollados bajo una metodología ya definida para la solución de problemas aquí es cuando empezamos a hablar de lenguajes de programación empezamos a hablar de los enfoques de la solución de patrones de diseño de sintaxis del lenguaje entre otros aspectos vamos a entrar un poco más a fondo sobre los lenguajes algorítmicos en este caso pues como ya hemos mencionado un lenguaje es la capacidad que nosotros tenemos para expresarnos o para comunicarnos entre nosotros los lenguajes algorítmicos básicamente compren la misma función la diferencia es que la comunicación va a ser mediante una secuencia lógica de pasos para que la máquina nos entienda dentro de los lenguajes algorítmicos podemos encontrar diferentes técnicas que nos permitirían describir el paso a paso del algoritmo de una forma mucho más detallada y mucho más estructurada en este caso vamos a resaltar el lenguaje natural el diagrama de flujo el pseudocódigo y el lenguaje de programación que ya vimos en un módulo anterior un lenguaje natural básicamente es el que nos va a permitir escribir la secuencia lógica de pasos de una manera más informal más natural y más descomplicada vamos a usar un vocabulario que es cotidiano al escribir la solución al problema de una forma más simple sin necesidad de utilizar tecnicismos ni una estructura tan definida en este ejemplo muy parecido al ejercicio anterior sobre cepillarnos aquí vamos a hacer el algoritmo el lenguaje natural para preparar una limonada en mi caso yo debo alistar los limones el azúcar el agua la cuchara un vaso y la jarra para preparar limonada posteriormente llenar la jarra con agua luego cortar los limones por la mitad luego exprimir los limones en la jarra con agua luego adicionar azúcar al gusto usar la cuchara para revolver limonada y finalmente servir el vaso como se dan cuenta aquí no hay un proceso muy formal sino que se está contando como una historia si analizamos bien cumplimos con una estructura de los datos de entrada que serían los limones el azúcar el agua la cuchara el vaso y la jarra para preparar limonada el proceso es todas las acciones y procedimientos que debemos realizar hasta llegar al resultado final que es servir el vaso con limonada como le mencioné no hay una forma única de realizar un algoritmo ustedes pueden realizar un algoritmo para dar solución a esta problemática de forma diferente de pronto hay algunos que no exprimen los limones sino que los echan en la ecuadora o pueden haber muchas maneras de realizarlo pero al final el resultado tiene que ser el mismo y es servir el vaso con limonada luego pasamos al diagrama de flujo estos tipos de algoritmos son representados mediante símbolos que facilitan el entendimiento de la solución o del proceso que debemos realizar al ser un proceso gráfico va a ayudarnos mucho más a entender y hacer seguimiento a nuestra problemática así como existen muchas maneras de realizar algoritmos dependiendo de la lógica que nosotros tengamos también pueden existir muchas formas de representar esos símbolos ya que no es camisa de fuerza yo puedo definir que los datos de entrada van a ser de una manera mientras que otra persona lo puede definir de otra distinta el siguiente es el pseudocódigo estos van a cumplir la misma función del diagrama de flujo pero orientados a definir la solución de una manera un poco más precisa y no en un entorno gráfico generalmente son usados para elaborar fórmulas o problemas mediante los algoritmos computacionales estos son los que marcan el inicio a la estructura que debemos tener en cuenta en un lenguaje de programación habíamos mencionado que los pseudocódigos cumplían la misma función del diagrama de flujo solo que ya era un código un poquito más estructurado un poquito más definido y no gráficamente con el pseudocódigo buscamos hacer nuestros algoritmos un poquito más precisos con definiciones más formales y generalmente son usados para atacar problemas mediante algoritmos computacionales y había mencionado que era el primer paso antes de el lenguaje de programación para los pseudocódigos debemos tener muy claro que hay unas reglas que debemos cumplir así como los algoritmos deben ser claros concisos definidos no pueden ser infinitos con el tema del pseudocódigo es igual deben ser precisos y definidos ya que estamos hablando de algoritmos deben evitar varias interpretaciones cuando nosotros estemos redactando o programando nuestros algoritmos en pseudocódigo estos no pueden ser ambiguos es decir el sentido que le estemos dando debe ser un sentido claro no se debe prestar para varias interpretaciones y debe utilizar términos formales pero familiares al sentido común qué quiere decir esto en el lenguaje natural nosotros hablábamos de una forma más informal alisto de materiales corto los limones con el cuchillo mientras que aquí con el pseudocódigo ya debe ser algo un poquito más estructurado como se mencionó ya más bien en vez de decir alisto los materiales decimos alistar materiales o preparar materiales en vez de corto el limón con el cuchillo decir cortar limones cambia un poquito la forma en la que nos vamos a expresar mediante estos algoritmos en pseudocódigo pero igual no es algo diferente al sentido común es decir son de fácil entendimiento deben ser de fácil entendimiento también hablamos de que se deben eliminar las instrucciones innecesarias por ejemplo si yo hago en cuatro pasos un proceso que se puede hacer con dos entonces lo preferible es que se haga con dos y no con los cuatro pasos pero ojo esto se debe hacer eliminar instrucciones innecesarias cuando la calidad de nuestro algoritmo no se vea afectado si para que nuestro algoritmo nuestro funcionamiento del sistema requiera hacer diez pasos y no hay forma de hacerlo menor pues entonces toca hacerlo con diez pasos desde que funcione bien y desde que la calidad no sea afectada listo y también es muy importante ya más que todo para nosotros en el curso indicar que cada lenguaje de programación define la manera en la que termina una sentencia o fin de línea el caso más popular para la mayoría de lenguajes de programación o para gran parte de lenguajes de programación es terminar las líneas de código que en nuestro caso se llaman sentencias con un punto y coma no todos los lenguajes de programación lo requieren por ejemplo Python no requiere que finalice con punto y coma pero JavaScript Java C Sharp y algunas herramientas que trabajan en ese autocódigo también utilizan el punto y coma por esa razón nosotros lo vamos a utilizar como para empezar a adaptarnos un poquito a esos grandes lenguajes listo entonces en nuestro caso nuestros algoritmos nuestros autocódigos va a finalizar con el punto y coma para que lo tengamos pues claro y pues como les mencioné todo depende del lenguaje y las sintaxis que esos manejen también tenemos unas reglas básicas para el uso de pseudocódigos y es que debemos delimitar el pseudocódigo el algoritmo con pseudocódigo entre un inicio y un final listo esos son los que determinan cuando inicia el algoritmo y cuando finaliza cuando termina toda la lógica de nuestro sistema todos los procesos deben estar encerrado entre el inicio y el final lo que tiene que ver con entradas con procesos y con salidas debe estar en ese bloque las variables que utilicemos en el algoritmo siempre deben estar declaradas con anterioridad o si no no las vamos a poder utilizar eso no es solamente para pseudocódigo para el algoritmo normal eso es para todo el lenguaje de programación por lo regular debemos declarar las variables antes de utilizarlas y debemos indicar en la mayoría de los casos en el lenguaje de programación a qué tipo de datos pertenece cada variable aquí veamos que tenemos un ejemplo donde tenemos el bloque inicio y final y adentro está primero la declaración de variables y segundo las expresiones y operaciones que nosotros estamos realizando primero que todo qué es una variable resulta que una variable es un contenedor que va a almacenar información que ocupa cierto espacio de memoria en nuestro sistema listo es un contenedor que almacena datos y ese dato corresponde a un tipo en específico y eso se llama el tipo de datos las variables se llaman variables porque su contenido puede cambiar puede variar con el tiempo por ejemplo yo tengo una caja y en la caja puedo guardar balones si yo en este momento tengo un balón de fútbol ahí guardado luego puedo sacar ese balón de fútbol y meter un balón de baloncesto como es una variable yo puedo hacer eso porque el contenido puede variar puede cambiar hay otro término que no tenemos aquí definido pero más adelante lo vamos a trabajar y es el término de las constantes las constantes también son contenedores que permiten almacenar información o permiten almacenar datos que ocupan cierto espacio de memoria la diferencia de estos contenedores llamados constantes con respecto a las variables es que mientras las variables cambian los constantes no pueden cambiar las constantes se mantienen siempre una vez han sido definidas si volvemos al ejemplo de la caja con balones en la constante yo tengo la caja pongo un balón de baloncesto y ya no podría volver a sacar ese balón de baloncesto de ahí no lo puedo reemplazar con ningún otro tipo de balón entonces esa es la diferencia entre una constante y una variable ya un ejemplo un poquito más enfocado a los algoritmos computacionales es que yo tengo una variable llamada x en la que voy a guardar un valor de 2 luego en otra línea de código de mi algoritmo yo puedo decir que ahora x es igual a 4 y luego puedo decir que ahora x es igual a x más 1 es decir lo que valía anteriormente que era 4 más 1 convierta x en un 5 eso es una variable el valor de la x cambió mientras que la constante es como si yo hubiera dicho y igual a 7 yo no podría volver a cambiar ese valor continuando entonces con ese tema de las variables podemos decir que en una variable siempre vamos a tener un nombre que la va a identificar ese va a ser el identificador de la variable y pues identifica cuál es su dato y cuál es su posición en memoria por lo regular las variables las nombramos con ese identificador y un tipo de dato que lo va a acompañar en este caso el tipo de dato puede ser un tipo de dato numérico puede ser un tipo de dato de texto puede ser un tipo de dato carácter puede ser un tipo de dato lógico y todos los lenguajes de programación manejan esos tipos de datos que acabo de mencionar ¿listo? ¿cómo debemos nombrar una variable? las variables deben ser nombradas de una forma clara de una forma fácil de entender no solo para nosotros sino para otras personas que lean nuestro código si yo digo que tengo una variable entero x y por allá en la línea 50 otra persona la lee la persona puede que no vaya a entender qué significa x mientras que yo pongo una variable que se llame edad y por allá en la línea 50 otra persona la lee se va a dar cuenta que edad es una variable que va a almacenar la edad de una persona o de algo en específico depende del contexto de nuestro sistema pero es mucho más fácil que entienda rápidamente en qué consiste edad a que entienda rápidamente en qué consiste x con la x lo más seguro es que le toque ir más adelante donde está declarada la variable para poder tratar de entender qué es lo que va a almacenar ¿listo? entonces por eso al momento de yo nombrar la variable el identificador debe representar para qué me sirve esa variable y además debemos cumplir con unas reglas que son como un tipo de convenciones que aunque no son camisa de fuerza la idea es que las cumplamos para que todos los desarrolladores hablemos el mismo lenguaje la primera regla es que el primer carácter debe ser un carácter alfabético es decir debe arrancar con A a la Z mayúscula o minúscula cualquiera de las dos las permitiría o con signo de pesos o raya al piso aunque se permite arrancar con mayúscula más abajo una regla que se llama la regla del camel case indica que una variable debería arrancar siempre en minúscula y si se compone de más palabras esa segunda palabra debe iniciar con mayúscula eso para que en los lenguajes de programación no nos confundamos por ejemplo con las clases o los métodos o constantes u otros elementos que tienen la sintaxis de cada lenguaje después del primer carácter pueden ir caracteres alfanuméricos así podemos utilizar otro tipo de símbolos y datos numéricos ¿por qué? porque yo no puedo iniciar una variable con número ya que la primera regla me lo prohíbe pero si puedo poner un número después de que haya iniciado con algunos de los caracteres que menciona la primera regla también se habla de que los identificadores no pueden ser palabras reservadas del lenguaje cada lenguaje de programación define una serie de palabras que son reservadas solamente para un uso en específico por eso ustedes yo sé que han escuchado la palabra if la palabra for la palabra while esas palabras no se pueden utilizar para declarar variables ya que esas palabras son usadas para algo en específico que sería el tema de condiciones y el tema de ciclos en pseudocódigo y en algoritmo en general también nosotros podemos definir como una serie de palabras clave para nuestro sistema por ejemplo si nosotros vamos a definir que vamos a trabajar con datos de tipo numérico podemos definir la palabra numérico como reservada entonces yo no puedo crear variables llamadas numérico es algo muy importante para que lo tengamos en cuenta más adelante también se habla de que los identificadores no pueden tener espacios signos de puntuación ni tildes ni caracteres especiales diferentes a los que ya hemos mencionado con anterioridad entonces son unas reglas que debemos cumplir en todo momento con respecto al tipo de datos ya mencioné que el tipo de datos identifica de que tipo la información almacenada en la variable o pues en las constantes y esos valores se asocian a datos numéricos textos lógicos que ya lo había mencionado antes en el tema de los numéricos tenemos todo lo que son los reales tenemos enteros decimales los puntos flotantes en los textos tenemos los caracteres que son solamente una letra o un número que se define en medio de los apóstrofes o tenemos la cadena de caracteres que ya sería lo que uno conoce como string en las lenguas de programación y se reconoce porque está dentro de las comillas y los datos lógicos tenemos simplemente dos posibles valores que va a contener una variable que sea definida como un tipo de dato lógico o bolean esos datos lógicos van a ser o verdadero o falso true o false listo no más por ejemplo yo tengo aquí entero de edad entero de edad yo ya lo puedo definir como que es una variable llamada edad de tipo entero que podría almacenar entonces en edad podría almacenar cualquier número que sea entero 2, 3, 4, 8, 15 pero yo no podría almacenar un 2.5 ¿por qué? porque 2.5 es un tipo de dato decimal el entero solamente puede guardar datos enteros y lo mismo el texto nombre tengo una variable nombre de tipo texto y en toda esa variable nombre de tipo texto yo puedo guardar cadenas de texto por ejemplo Pepe, Cristian, Juan David Mare Camila y cualquier nombre que cumpla con esas características vamos a analizar un poquito más en detalle en qué consiste el pseudocódigo ya hablamos de variables de constantes y de tipos de datos y vamos a ver que eso debe estar aplicado aquí en nuestros algoritmos en este ejemplo tenemos el pseudocódigo del algoritmo para hacer limonada recuerden que en videos anteriores trabajamos este mismo ejemplo pero en un lenguaje natural recordemos que el pseudocódigo debe tener un inicio un final y un proceso donde se definen las declaraciones de variables las expresiones y los procedimientos como tal en este caso tenemos el inicio y el final y empezamos a desarrollar nuestro algoritmo inicialmente hablamos de que tenemos materiales como limones azúcar agua cuchara y jarra luego pasamos a llenar la jarra con agua posteriormente cortamos los limones exprimimos los limones en la jarra adicionamos azúcar revolvemos con la cuchara y por último servimos la limonada si comparamos esto con el lenguaje natural vemos que no hay mucha diferencia la diferencia radica en la estructura del algoritmo como tal y en la forma en la que nosotros estamos contando la historia recordemos que una de las características del lenguaje natural era que se definía de una forma más sencilla sin tecnicismos y pues como su nombre lo dice más natural como contando una historia mientras que el pseudocódigo ya es un poquito más estructurado ya que ustedes pueden analizar y pueden notar las diferencias de una versión con respecto a la otra aquí notemos que el algoritmo cambia el estilo del lenguaje en un lenguaje un poquito más formal y tratamos de reducir las frases explicativas como es el caso de alistar los limones y el azúcar y lo reemplazamos por algo más preciso como materiales limones, azúcar en nuestro caso ya podemos analizar que lo que son limones azúcar, agua, cuchara pueden ser tratados como variables ya que limones puede tener una cantidad X de limones azúcar puede ser una porción de azúcar agua puede ser cierta cantidad de agua y así sucesivamente con el resto de elementos pero este algoritmo es un algoritmo sencillo es un algoritmo también contando como una historia sigue siendo un lenguaje natural pero un poquito más estructurado veamos algo más parecido a lo que es un lenguaje para un algoritmo computacional en este caso tenemos el algoritmo para sumar dos números que también hemos hablado en ocasiones anteriores en este caso tenemos inicio numérico a, b, result luego decimos que result es igual a a más b luego imprimimos result estamos ajustándonos a la estructura de un algoritmo ya tenemos entradas que sería a, b y result correspondiente a las variables de nuestro algoritmo tenemos result que va a ser igual a lo que corresponde la sumatoria entre a más b y por último imprimimos result vemos que las variables juegan un papel importantísimo ya que son las encargadas de almacenar la información que se está procesando en nuestro algoritmo ya que estas junto con unas estructuras de control que veremos más adelante definirán el flujo para la salida de información que en últimas buscamos con estos sistemas los diagramas de flujo son los que permiten representar algoritmos de forma gráfica lo que facilita enormemente su entendimiento y la facilidad de hacerle seguimiento a nuestro código o nuestro algoritmo como tal esto ya hemos dicho que representan algoritmos por medio de símbolos y que pueden existir muchas formas de representarlos o muchas sintaxis o representaciones o símbolos enfocados a crear diagramas de flujo todo eso depende de la herramienta en la que estemos trabajando ya que muchas no cumplen con todos los estándares que a veces nos explican o nos enseñan en nuestros centros de formación de forma genérica esos son los símbolos más representativos en un diagrama de flujo tenemos un símbolo de inicio y final que son los que determinan cuando inicia y cuando termina nuestro algoritmo o nuestro diagrama de flujo tenemos también el símbolo usado para representar las entradas del sistema o cuando declaramos las variables y asignamos un valor podemos utilizar este símbolo de acá también encontramos el símbolo de procesos que permite representar cualquier acción o proceso lógico o asignación de datos en nuestras variables operaciones matemáticas y procedimientos en general este otro símbolo de acá representa las entradas y salidas de nuestro sistema cuando queremos imprimir un mensaje lo representamos mediante ese símbolo también nos encontramos con las flechas que nos indican cuál es el flujo que sigue el algoritmo luego encontramos el símbolo de decisión que representa una comparación o condición entre unos datos dependiendo de cuál sea el resultado de esa condición el sistema va a tener un camino por recorrer o tendrá otro disponible y este símbolo de aquí representa la bifurcación o decisiones múltiples dependiendo del resultado que uno determine acá se define cuál es el camino que va a tomar nuestro algoritmo listo pero es algo que vamos a ver mucho más adelante como les mencioné depende también mucho de las herramientas que trabajemos cuáles son los símbolos que utilizan esos son los que podemos coger con una hoja de un lápiz y empezar a dibujar y utilizarlos se supone que una persona que conozca diagrama de flujo va a entender en qué consiste cada símbolo de estos pero hay herramientas como PSEINT DFE que manejan unos símbolos diferentes entonces el tema de la lectura de datos o el tema de los procesos lo puede manejar de forma distinta igual que la forma en la que agrupan los bloques de código en las condicionales o en las bifurcaciones pero es algo que vamos a ver después un ejemplo de diagrama de flujo puede ser básicamente este nuestro diagrama de flujo para el algoritmo de hacer limonada inicialmente partimos de un inicio tenemos los limones azúcar agua cuchara jarra luego pasamos a llenar la jarra con agua luego cortamos los limones exprimos limones adicionamos azúcar revolvemos una cuchara y servimos la limonada veamos que aquí estamos definiendo las entradas cuáles son los datos de entrada como tal aquí estamos definiendo varios procesos que los podemos manejar de manera independiente o pudimos haber hecho solamente un símbolo con todos los procesos ahí y al final tenemos el símbolo de salida para imprimir el mensaje que sería servir la limonada pero nuevamente volvemos a que esto es como un algoritmo en lenguaje natural si un diagrama de flujo en lenguaje natural que estamos contando la historia entonces pasemos más bien a este algoritmo un poquito más estructurado del ejemplo de sumar dos números entonces tenemos inicio tenemos ab y resultado están declaradas acá las variables tenemos el resultado que sería igual a más b o sea que ya estamos realizando un proceso acá y tenemos al final el símbolo de imprimir donde mostramos cuál es el resultado veamos que es básicamente lo mismo que hicimos con el pseudo código la diferencia es que aquí nosotros no estamos definiendo el tipo de dato para las variables ya que aquí asumimos que las variables ya tienen un tipo de dato predefinido y en últimas nosotros por lo regular pasamos desde el pseudo código a el lenguaje de programación o pues ya tenemos más nivel no hacemos ni pseudo código ni diagrama de flujo sino que programamos directamente en el lenguaje pero para iniciar ese es el camino correcto antes de sentarnos a programar igual que los algoritmos normales el nivel de eta ya depende de nosotros si por ejemplo aquí tenemos AB results y luego pasamos directamente que result es igual a A más B pero en ningún momento sabemos cuánto vale A ni cuánto vale B aquí mismo en nuestro algoritmo podríamos definir unos pasos adicionales que fueran A igual a 2 B igual a 3 de esa manera ya sabríamos qué resultado sería igual a 5 en este caso no lo plasmamos ya que asumimos que esas variables van a tomar cualquier valor o igual también podríamos en vez de asignarlos poner otro paso que dijera ingrese el valor de A y el otro que fuera ingrese el valor de B para que gráficamente pudiéramos ver que hay un proceso de entrada de datos cuando vamos a resolver algoritmos computacionales por lo regular tenemos que realizar procesos lógicos o procesos matemáticos en este caso es importante que conozcamos cuáles son los operadores aritméticos que podemos aplicar en nuestros programas de entrada debemos saber que los operadores aritméticos corresponden a los mismos que nos enseñaron en el colegio operadores de suma resta, multiplicación, división módulo, incremento y decremento que podemos ver en la siguiente tabla aquí encontramos que el uso es aplicado cuando un operador 1 va a realizar un proceso matemático con un operador 2 listo ahí podemos ver que utilizamos los diferentes símbolos y su correspondiente descripción el módulo puede ser tal vez el único diferente acá al que de pronto les puede generar un poquito de inquietud ya que se representa como un signo de porcentaje pero no es un porcentaje aplicado a ningún operador sino que representa el residuo de una división si yo con la operación de 8 dividido 2 el residuo es el equivalente al módulo del sistema por eso yo puedo decir que 8 módulo 2 es 0 mientras que 9 módulo 2 es 1 pues el residuo da este número como resultado con esto también es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la precedencia de operadores como bien saben muchas veces tenemos una fórmula matemática en la que tenemos que agrupar los números que debemos procesar la precedencia de operadores nos indica la forma correcta en la que podemos resolver una operación matemática en caso de que no tengamos agrupados de forma explícita esos valores y para eso tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los operadores aritméticos que podemos usar en este caso como vemos en la siguiente tabla tenemos el operador que es el operador de agrupación luego encontramos multiplicación división y módulo y por último tenemos sumas y restas lo que eso nos quiere decir es que primero vamos a resolver los operadores de mayor precedencia y en caso de tener igualdad de precedencia los vamos a resolver de izquierda a derecha en este caso el operador de agrupación tiene más precedencia sobre la suma o la resta o sea que si encontramos una operación en la que tengamos sumas, restas y paréntesis primero debemos resolver lo que está entre paréntesis y por último la suma y restas y si encontramos una operación de multiplicación antes de sumar y restar debemos realizar y resolver la operación de multiplicación para que tengamos más claridad sobre esto veamos el siguiente ejemplo en este caso no tenemos ninguna forma de agrupar esos elementos para eso debemos aplicar la presencia de operadores ya que esa nos depende de la regla con la que podemos resolver la operación como si tuviéramos paréntesis o sea que según este cuadro primero debemos resolver los paréntesis ya que son los primeros ubicados en nuestra tabla como no tenemos los paréntesis entonces debemos buscar donde hay operaciones de multiplicación de división o de módulo en este caso tenemos 10 dividido 5 más 6 la presencia de operadores nos dice que pesa más una división que una suma por eso antes de sumar 5 más 6 debemos resolver 10 dividido 5 de la misma manera por aquí encontramos 12 dividido 2 entonces imaginemos que tenemos agrupado 10 dividido 5 y agrupado 12 dividido 2 junto con 3 por 8 por 1 como tenemos varias operaciones con igual precedencia entonces empezamos a resolver de izquierda a derecha entonces 10 dividido 5 eso nos da un 2 y luego podemos ubicar más 6 menos 2 más la operación resultante entre 3 por 8 por 1 que sería 24 menos la operación resultante entre 12 dividido 2 que sería 6 más 9 menos la operación resultante entre 7 por 4 que sería 28 con ese nuevo resultado podemos continuar a realizar las operaciones y si nos damos cuenta todos tienen igualdad de operadores ya que no tenemos ni paréntesis ni signo de multiplicación división o módulo como solamente tenemos sumas y restas podemos empezar a resolver el proceso de izquierda a derecha entonces inicialmente 2 más 6 nos da 8 menos 2 más 24 menos 6 más 9 menos 28 el paso a paso sería 8 menos 2 6 más 24 luego 6 más 24 me da 30 menos 6 30 menos 6 da 24 más 9 24 más 9 da 33 menos 28 y el resultado final sería 5 como vemos resolvimos una operación aplicando la presencia de operadores ya que esa es la forma en la que las calculadoras y nuestros sistemas de computo lo van a entender ya hemos visto en qué consisten los algoritmos ya vimos cómo se hace el algoritmo en forma de pseudocódigo y cómo se hace el algoritmo en forma de diagrama de flujo para que usualmente lo podamos representar también vimos cuáles son los operadores aritméticos que podemos utilizar en nuestros algoritmos así como la presencia de operadores fundamental para realizar nuestras operaciones lógicas ahora es el turno de verificar cómo quedan nuestros algoritmos si esos cumplen o no con su objetivo principal para eso vamos a trabajar con las pruebas de escritorio básicamente una prueba de escritorio consiste en hacer seguimiento paso a paso nuestro algoritmo es la manera en la que nosotros vamos a evidenciar si el algoritmo cumple con lo solicitado y a medida que el algoritmo va avanzando vamos haciendo uso de variables e instrucciones que dan vida a la solución esperada la prueba de escritorio va a validar este proceso cada una de las operaciones para determinar cuáles son los valores paso a paso y verificar si el algoritmo cumple o no ¿listo? realmente es un proceso muy sencillo que la idea es que ustedes pueden empezar a aplicar de forma manual pero a medida que vamos cogiendo esa lógica de programación vamos a realizar los procesos mentalmente para eso tengamos en cuenta que hemos venido trabajando con este ejercicio de sumar los números yo puedo hacer la prueba de escritorio mentalmente de este algoritmo sea en seguro código o sea en diagrama de flujo y puedo empezar a asignarle valores a las variables a y b que en última son los datos de entrada para poder llegar a un resultado que se almacenaría en la variable result sin embargo con la prueba de escritorio vamos a hacer ese proceso de forma gráfica de forma visual para que sea un poquito más fácil de entender aquí tengo entonces el seguro código y tengo el diagrama de flujo con cualquiera de los dos podemos llegar a hacer la prueba de escritorio ya que ambos representan el mismo algoritmo solo que de una forma diferente una forma escrita y otra forma gráfica para la prueba de escritorio necesitamos tener una tabla en esa tabla vamos a ubicar en columnas cuáles son las variables de nuestro sistema en ese caso tenemos las variables a y b y por último la variable result en la primera línea de código o el primer diagrama vamos a declarar las variables por esa razón ya tenemos en esta fila las variables definidas en la segunda línea de código decimos que result es igual a a más b para poder hacer la operación de suma de a más b vamos a asumir que a vale 2 y b vale 2 de esa manera cuando sumamos a más b el resultado final será 4 posteriormente decimos que imprimimos result y al final ese es el resultado que se va a mostrar si nosotros volvemos a empezar el algoritmo y realizamos nuevamente el proceso podemos partir nuevamente de que ya tenemos las variables declaradas y posteriormente vamos a asignarle dos valores de prueba en este caso voy a poner que a vale 1 y que b vale 4 cuando pasamos a la siguiente línea de result que es igual a a más b podemos obtener un resultado de 5 que al final sería lo que se imprime en consola o en pantalla esta tabla de nuestra prueba de escritorio fue creada con base en nuestras necesidades ustedes pueden agregar la cantidad de columnas que requieran por ejemplo podemos haber agregado una columna que se llame impresión y poner ahí todas las impresiones que arroje nuestro sistema todo depende de que tan fácil podemos entender la prueba que vamos a realizar para aterrizar un poco más de este concepto vamos a hacer el siguiente ejercicio nos piden realizar la prueba de escritorio para este algoritmo tenemos un inicio tenemos declaradas tres variables de tipo entero a, b y c luego empezamos a asignarle un valor a posteriormente hacemos una operación un proceso donde nos dicen que b es igual a a menos 1 después decimos que c es igual a la multiplicación entre a por b menos 2 luego decimos que b ahora va a tomar el valor de a más 3 más b y por último decimos que a es igual a b menos 2 menos c evidentemente nuestro algoritmo no tiene una razón de ser no tiene como un objetivo para imprimirle al usuario no tenemos ninguna operación de impresión simplemente es un ejercicio práctico para que podamos realizar la prueba de escritorio como vemos aquí se realizan diferentes operaciones y ya tenemos agrupados los elementos conforme a la presencia de operadores que vimos en un capítulo anterior o sea que va a quedar muy sencillo realizar la operación veamos el funcionamiento inicialmente tenemos esta tabla en la que vamos a definir las variables en las columnas tal como se hizo en el ejercicio anterior ponemos en columnas la variable a b y c y tenemos la descripción del proceso que se realiza en la primera línea definimos la declaración de variables que serían las columnas de nuestra tabla para la prueba de escritorio en la segunda línea decimos que a es igual a 2 y por ende asignamos 2 a la variable a posteriormente decimos que b es igual a a menos 1 de esta manera ya vemos que el resultado de la operación a menos 1 se almacenaría en b por lo tanto si a vale 2 2 menos 1 sería 1 de esa forma obtenemos el valor de 1 para b luego decimos que c es igual a la multiplicación entre a por b y a ese resultado le vamos a restar un 2 de esa manera tenemos que verificar cual es el valor de a y cual es el valor de b ya que son las variables que estamos utilizando para esta operación en este caso decimos que a vale 2 porque a nunca ha cambiado hasta el momento luego decimos que b es igual a 1 porque fue el resultado de la operación anterior de esa forma multiplicamos 2 por 1 nos da 2 menos 2 daría como resultado 0 así obtenemos 0 que se le asigna a la variable c después de esto tenemos que b es igual a a más la operación entre 3 más b según la presencia de operadores primero debemos realizar la operación en los símbolos de agrupación en este caso los símbolos de agrupación serían los paréntesis por esa razón vamos a sumar 3 más lo que vale b y si revisamos nuestra tabla dice que b es igual a 1 por lo tanto la operación a realizar es 3 más 1 eso nos daría 4 y a ese resultado 4 ya le podemos sumar a y si vemos la tabla el valor de a no ha cambiado y sigue siendo 2 así al realizar la operación tenemos que 4 más 2 es igual a 6 ahora analicemos que la columna b ya ha cambiado la columna b antes valía 1 pero ahora con la nueva operación se reemplaza el valor de 1 por un 6 como es una variable podemos realizar ese proceso ya que como lo dijimos en un video anterior las variables varían las variables cambian de valor y en este caso la columna b ha cambiado el valor 1 por el valor 6 ya con este valor de b podemos continuar con el algoritmo y la última línea dice que a es igual a b menos 2 menos c así podemos mirar que resultados tenemos para cada una de las columnas y encontrar el nuevo valor para a adicionalmente analizamos que cada signo que acompaña las variables o que acompaña el número tiene igual precedencia de operadores o sea que esa operación la podemos realizar de izquierda a derecha en este caso vamos a analizar que en esa línea se utilizan las variables b y se utilizan las variables c si entramos a reemplazar encontramos que b vale 6 y que c vale 0 si hacemos la operación decimos entonces que 6 menos 2 menos 0 nos da un resultado de 4 de esa manera ya terminamos la prueba de escritorio y decimos seguimiento a nuestro algoritmo vimos como reemplazar valores y reasignar valores resultantes en nuestras variables ya nos estamos acercando al final de la parte teórica de nuestro curso sin embargo quiero que terminemos con unos conceptos fundamentales que debemos tener muy claros a la hora de resolver problemas usando algoritmos y para poder conocer esos conceptos debemos tener clarísimo en qué consiste el software si estamos en este curso de fundamentos de programación es porque queremos llegar a construir software y estamos obteniendo las bases para hacerlo y aunque no sabemos programar todavía la palabra software sigue estar a la raíz de nosotros y debe ser cultura general ya que es el camino que elegimos miremos entonces una definición tomada del estándar IEEE donde nos habla de que el software es un conjunto de programas de cómputo procedimientos reglas documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación analicemos que habla de sistemas nosotros en un capítulo anterior ya tocamos ese tema y les había dicho que el software es un sistema ya que podemos observar que se compone de diferentes programas habla de un conjunto de programas de cómputo habla de procedimientos habla de reglas habla de documentación y habla de datos asociados es importante tener muy claro que el software no es solamente el código fuente también existe la documentación que es la que soporta nuestro desarrollo así como los estándares y los patrones de diseño entre otros elementos que lo componen vemos aquí que existen algunas categorías en las que aplica nuestro software o cualquier software que ustedes tengan en mente tenemos los software de sistema software de programación software de aplicación que básicamente los agruparían si pensamos en un software hotelero o en un software bancario o en un software de una clínica veterinaria podríamos estar pensando en un software de aplicación ya que ese agrupa el conjunto de herramientas de software que dan solución a algún específico vemos que tenemos editores como Photoshop podemos hablar de Illustrator hablamos de procesadores de texto como un blog de notas hablamos de programas de comunicación como Messenger o como Skype hablamos de paquetes de Office por ejemplo entre otros también hablamos de los software de sistema que sería ese conjunto de herramientas de software enfocados a brindar soluciones a los sistemas operativos por ejemplo aunque los sistemas operativos pueden hacer parte de esa categoría allí pueden estar los software de utilidades los drivers controladores entre otros también tenemos los software de programación aquí es donde hablamos de los entornos de desarrollo integrados alguna vez han escuchado Eclipse alguna vez han escuchado NetBeans Android Studio estos son IDES o entornos integrados de desarrollo que a su vez son software desarrollados para construir software también existen los compiladores esos IDES incluyen los compiladores los editores de texto por ejemplo un Notepad++ o un mismo blog de notas es un editor de texto que nosotros podemos utilizar para desarrollar código y en sí pueden haber gran cantidad de ejemplos de soluciones de software que apliquen en estas categorías pero para poder llegar a construir un software hay que cumplir con una serie de reglas una serie de etapas y eso es lo que llamamos el ciclo de IDES del software el ciclo de IDES del software se compone básicamente estos pasos inicialmente debemos tener un planteamiento del problema después de haber tenido el problema planteado vamos a hacer un análisis luego vamos a hacer un diseño posteriormente vamos a hacer la implementación o codificación luego vamos a hacer las pruebas y a su vez vamos a hacer la depuración que consiste básicamente en resolver los posibles errores que ya hemos encontrado y finalmente hacemos la entrega o salida a producción y dentro de esta se encuentra la fase de mantenimiento en la que daremos soporte a la solución de software que ya planteamos esto a grosso modo es el ciclo de IDES del software y aplica para cualquier sistema o solución de software que estamos pensando no importa si estamos trabajando con una metodología tradicional o una metodología ágil siempre tenemos que girar en torno a estas fases en algunos casos se pueden hacer mucho más rápido y otras cosas pueden ser un poco más demoradas y todo depende del tamaño o la robustez de nuestro sistema sin embargo lo menciono aquí ya que aunque estamos hablando de algoritmos estamos hablando de pseudocódigo y diagramas de flujo este ciclo de vida del software también juega un papel activo en todo este proceso ya que para resolver un problema mediante algoritmos debemos tener muy claro cuál es ese problema luego tenemos que hacer un análisis al problema y después tenemos que entrar a diseñar ese problema fácilmente mediante un diagrama de flujo posteriormente podemos pasar a la implementación que sería nuestro pseudocódigo y a nuestro pseudocódigo podemos aplicar una serie de pruebas que serían las pruebas de escritorio que ya revisamos y posteriormente entregar nuestro sistema o nuestro algoritmo entonces vemos que esas fases perfectamente se pueden ajustar a nuestra necesidad aquí podemos ver las disciplinas que maneja el Rational Unified Process o algunos lo conocen como el ROOP que es básicamente una metodología de desarrollo de proyectos enfocados principalmente a software esta metodología maneja unas fases que sería la fase de inicio elaboración construcción y transición y si analizamos las disciplinas en las disciplinas básicamente tenemos la generalidad de nuestras fases del ciclo de vida del software allí encontramos que tenemos un modelo de negocio y tenemos unos requerimientos que básicamente parten del problema tenemos el análisis y diseño del problema o de la solución que debemos plantear luego pasamos a la implementación pruebas entrega configuración de cambios y administración de esa configuración luego la administración del proyecto y el ambiente obviamente eso está más enfocado al desarrollo de software como tal aquí ya vinculamos algunos aspectos y algunos conceptos mucho más avanzados a nivel de lenguajes de programación metodologías de desarrollo diseño UML entre otros pero lo que quiero que veamos es que se relacionan a todo ese ciclo de vida del software hay metodologías mucho más ágiles que tal vez no son tan extensas como esta de ROOP pero en sí como les mencioné tienen un ciclo de vida del software que irá en torno a estas diferentes fases si queremos resolver problemas mediante algoritmos inicialmente partimos de la definición del problema en esa fase tenemos que tener muy claro cuál es el problema que vamos a resolver ese problema tiene que ser claro y tiene que ser completo es muy importante que conozcamos exactamente qué debemos obtener al final del proceso ya que si no tenemos claro dónde vamos a llegar entonces nuestro algoritmo no va a ser óptimo también es importante tener muy claro que si no tenemos esa claridad de la problemática de resolver no podemos pasar a la siguiente fase todas esas fases que les menciono ahorita deben estar entrelazadas no tiene lógica que yo haga un análisis de los datos si ni siquiera entiendo los datos para eso está la fase del problema listo la fase de planteamiento del problema en la fase de análisis de los datos básicamente debemos dar ya la resolución a nuestro sistema interpretando qué es lo que queremos hacer y definiendo qué es lo que necesitamos para poderlo resolver como les mencioné es muy importante aquí entender con claridad cuál es la problemática a la que queremos dar solución cuando el problema ya fue definido y ya fue comprendido analizamos cuáles son los resultados a los que queremos llegar cuáles serían los datos de entrada que vamos a utilizar también qué herramientas vamos a usar para poder manipular esa información si vamos a utilizar fórmulas si vamos a utilizar tablas o qué procedimientos ya tenemos claros para poder aplicar en nuestro algoritmo cuando pasamos a la fase de diseño debemos tener claro que la computadora no es capaz de resolver los problemas si nosotros no le damos los pasos necesarios para dar solución a estos ahí es donde entran los algoritmos ahí es donde entra el pseudocódigo y donde entra el diagrama de flujo en específico ya que con el diagrama de flujo estamos diseñando gráficamente el algoritmo que debemos aplicar luego cuando pasamos a la codificación nos referimos a obtener un programa definitivo que pueda ser comprensible por la máquina ya en este paso podríamos aplicar la solución mediante un lenguaje de programación para que la máquina lo procese ese procesamiento que la máquina realiza se llama el proceso de compilación y es cuando la máquina traduce el código fuente de nuestro lenguaje de programación a ese código de máquina que hablamos en capítulos anteriores aquí podemos ver un poco más claro ese proceso inicialmente tenemos el desarrollador que ya analizó ya tiene el problema planteado y ya definió una solución mediante el pseudocódigo o mediante el diagrama de flujo ese diagrama de flujo o ese pseudocódigo pasa al código fuente donde el algoritmo que se construyó se convierte ahora a un algoritmo computacional después tenemos la fase de compilación en donde la máquina traduce e interpreta qué es lo que el desarrollador quiere que haga procesa los datos y al final el computador devuelve el resultado gráficamente sea en consola o sea en una interfaz gráfica de usuario que llega nuevamente al desarrollador espero que con esto esté un poco más claro cuál es el proceso de compilación donde partimos de un código fuente al resultado final posteriormente tenemos las pruebas y la depuración ya anteriormente trabajamos con la prueba de escritorio básicamente la prueba de escritorio sigue jugando un papel activo en todo este proceso ya que en esas pruebas cuando tenemos nuestro programa funcionando debemos realizar esa verificación para determinar si se resolvió o no el problema planteado de forma satisfactoria y allí podemos aplicar diferentes tipos de pruebas podemos aplicar pruebas básicas donde ingresamos datos válidos datos inválidos y datos que son inconsistentes para verificar cómo reacciona el sistema a ver si este sistema funciona emite los mensajes de error correspondientes o si definitivamente el sistema se daña en nuestro caso las pruebas que vamos a realizar son las pruebas de escritorio básicas donde vamos a ingresar datos de entrada para ver cómo se comporta el algoritmo y qué salidas arroja el proceso de depuración consiste básicamente en localizar los errores de esas pruebas y en caso de que existan obviamente corregirlos si de pronto no existen errores que es el ideal la depuración se puede entender como una etapa de refinamiento en la que vamos a ajustar detalles para optimizar el desempeño del programa en este caso podemos entenderlo como optimizar nuestro código fuente analizar si tenemos diferentes líneas de código que son innecesarias y realizar las más cortas para que nuestro algoritmo sea más óptimo y sea más eficiente también es importante que tengamos claro que existe una fase de documentación en la definición de software que leímos al principio mencionaba la documentación ya que esta fase permite hacer un registro del proceso que tuvimos para llegar a la solución deseada en este caso los desarrolladores pueden empezar a documentar el código fuente que programaron y generar también manuales de usuario o guías de operación que indiquen los pasos a seguir para utilizar el programa a esta fase de documentación muchas veces no se le presta la atención necesaria pero realmente es una fase muy importante en todo este proceso ya que si nosotros no documentamos bien nuestro código fuente posiblemente una persona que vaya a dar de soporte no lo vaya a entender imagínense que les asignan el desarrollo de un sistema ustedes desarrollan el sistema cumplen con la entrega el sistema funciona perfectamente resulta que ustedes se van de esa empresa y al año hay una necesidad que involucra el desarrollo que ustedes realizaron entonces asignan a otro desarrollador para que le dé continuidad al código fuente que ustedes hicieron si ese código fuente no está documentado el desarrollador no va a entender con rapidez que fue lo que ustedes realizaron mientras que si el código fuente hubiera estado debidamente documentado el desarrollador simplemente leería en qué consiste el código fuente y podría entender fácilmente la lógica que ustedes plantearon de la misma manera si existe documentación si existen manuales si existen guías de operación va a ser mucho más fácil que el nuevo desarrollador se adapte y pueda resolver esa problemática este ejemplo lo estamos viendo desde el punto de vista de otra persona pero que tal que fueran ustedes los desarrolladores que entran a dar soporte a ese código fuente se imaginan ustedes todo lo que tendrían que leer y estudiar para tratar de entender ese código ahí radica la importancia de esta fase de documentación y por último la fase de mantenimiento eso ya viene en la parte de entrega se refiere a actualizaciones que deben aplicarse el programa cuando las circunstancias así lo requieran cuando termina un desarrollo del programa este programa debe estar susceptible a ser modificado a futuro para adecuarlo a nuevas condiciones de operación o nuevas mejoras y adicional es muy importante tener en cuenta que cualquier actualización o cambio en el programa debe reflejarse en su documentación para finalizar debemos tener muy claro que esas etapas anteriores deben seguirse para garantizar la calidad del software y aunque yo sé que muchas personas estarán pensando no es que son muchas etapas es mucho paso a paso teniendo en cuenta no se preocupen porque eso es algo que ustedes van a ir adquiriendo a medida que van pasando el tiempo por ejemplo como recomendación para analizar la problemática lo mejor es escribir las posibles salidas o resultados que se esperan del problema como tal en el ejercicio de sumar dos números podemos plantear que las posibles salidas son un número producto de una sumatoria tenemos 2 más 2 igual a 4 4 más 3 igual a 7 ya de esa manera podemos identificar que el primer número puede ser una variable y el segundo número puede ser otra variable asimismo podemos identificar que tenemos un proceso o una operación de suma y al final tenemos un resultado que puede ser almacenado en otra variable más como ven cuando realicemos nuestro algoritmo podemos introducir esos datos de la prueba previa que estamos realizando y verificar si el sistema cumple o no con ese resultado final con eso terminamos la segunda sección espero que este curso de verdad que les esté sirviendo demasiado y que estén muy pendientes porque en el próximo video vamos a hablar sobre los operadores lógicos y también los relacionales vamos a hablar también de estructuras algorítmicas que son fundamentales en todo ese proceso y adicional vamos a dar inicio a los ejemplos prácticos para empezar a desarrollar nuestra lógica de programación ya saben que me pueden dejar acá abajo sus preguntas y que me den en los comentarios de qué tal les ha parecido el curso y si realmente les está sirviendo de qué tal les ha parecido de qué tal les ha parecido